Todo Chile se viste de sol, mientras baja de los Andes tu sonrisa, inundando ciudades y campos con tu azul mensaje de paz y de amor. Porque sabes amar y reír, apreciando lo sencillo de la vida. Ven y entréganos tu fuego santo, para que tu pueblo llegue a ser feliz. Terecita de los Andes, Carmelita del consuelo, de la mano de María seguiremos tu camino, que nos lleva hacia Jesús. Terecita de los Andes, Carmelita del consuelo, danos toda tu alegría, muéstranos tu amor al Padre, a la sombra de la Dios. Ahora habitas la casa de Dios, vas tejiendo la esperanza de esta tierra, dibujando en el cielo una estrella, que ha de brillar siempre en nuestro corazón. Todo Chile se viste de sol, mientras baja de los Andes tu sonrisa, inundando ciudades y campos con tu azul mensaje de paz y de amor. Terecita de los Andes, Carmelita del consuelo, de la mano de María seguiremos tu camino, que nos lleva hacia Jesús. Terecita de los Andes, Carmelita del consuelo, danos toda tu alegría, muéstranos tu amor al Padre, a la sombra de la Dios. Danos toda tu alegría, muéstranos tu amor al Padre, a la sombra de la Dios. ¡Gracias!